Hola que tal amigos y amigas, les llevan un cordial y afectuoso saludo Hoy vamos a continuar con la segunda parte sobre lo que tiene que ver con la estrategia del servicio dentro de nuestro curso de Fundamentos de ITIL Para empezar vamos a ver un concepto que no lo podemos dejar desapercibido en lo que tiene que ver con la prestación del servicio y es el concepto de riesgo Como tal es un posible evento que podría causar daños o pérdidas o afectar la capacidad de alcanzar los objetivos Ese se mide por la probabilidad de una amenaza la vulnerabilidad de los activos a esa amenaza y el impacto que tendría si ocurre Para el riesgo consideramos algo muy importante que como tal es la gestión del riesgo y esta se identifica como todo lo relacionado a la control de la exposición de los riesgos que pueden tener impacto en la organización para alcanzar los objetivos o resultados de negocio Dentro de la gestión del riesgo consideramos dos fases análisis y administración del riesgo Vamos a verlos a continuación El análisis de riesgo El análisis de riesgo es la recopilación de información o la recolección sobre riesgos potenciales para tomar decisiones y bilancia de los mismos Tiene que ver con todo lo que podamos reunir sobre los riesgos que se nos puedan presentar La siguiente fase es la administración del riesgo La siguiente fase es la administración del riesgo La administración son las contramedidas que se tienen para los riesgos Otro aspecto importante es la evaluación del riesgo Como tal no lo llego a considerar como una fase pero debe estar presente ahí Que es evaluar las vulnerabilidades de las amenazas identificadas para cada activo Y aquí es donde se establecen o se fijan los niveles de riesgo De medio de la organización, alto, bajo, medio o otras clasificaciones Porque esto puede ser cuantitativo o cualitativo También se puede medir por puntajes, por números, letras, en fin Depende de cada organización Lo importante es que esté presente la evaluación del riesgo Otro aspecto ya saliendo de lo que tiene que ver con el riesgo Es el patrón del negocio Como tal es el perfil de carga de trabajo de una o más actividades del negocio Estos ayudan a los proveedores de TI A planear, a entender Y a conocer más los diferentes niveles de actividad del negocio Y pasamos a otro que es como tal el paquete de servicios Es un poco más sencillo de entender Y es la combinación de varios servicios Hechos para una solución a un tipo específico de necesidad Del cliente O para soportar los resultados particulares del negocio Bueno amigos, espero que les haya interesado Esta ha sido la segunda parte Sobre conceptos y generalidades Lo que tiene que ver la estrategia del servicio En la descripción del video voy a dejar la presentación para que la puedan visualizar No olviden suscribirse al canal Y nosotros nos estamos viendo en una próxima oportunidad Adiós Gracias Gracias